Bueno, mi nombre es Juan Salomone, soy de la ciudad de Paraná, soy estudiante de música. Vamos a hacer una review del micrófono condenser HCR 3.2. Es para el concurso de PC Mi Center, para los monitores de estudio. Básicamente es un micrófono de condensador, necesita alimentación fantasma por phantom power, que se lo podemos dar desde la placa o algún amplificador externo. El micrófono es de efecto más grande, es multipolar, cuenta con la prioridad cardioide, figura de 8 al centro, y omnidireccional. Esto lo que quiere decir es la sensibilidad con la que va a tomar el micrófono. Por ejemplo, en cardioide tomaría con esta sensibilidad, figura de 8 hacia adelante y hacia atrás, omnidireccional hacia todas las direcciones con la misma sensibilidad. Atrás posee un atenuador de menos 10 decibeles, si van a grabar alguna fuente de audio que sea muy fuerte, como por ejemplo algún metal, el redoblante de una batería, etc. Y un corte de graves que es ideal para eliminar, por ejemplo, que pueden ser ruidos como el cooler de la PC, o alguna vibración externa que esté proporcionando algún graving necesario. En caso de que vayan a grabar un contrabajo o un equipo de bajo, recomiendo tenerlo desactivado. El micrófono a su vez viene con la araña, el shock mount, que nos sirve para atenuar vibraciones que puedan venir del piso, o que le peguen al pie del micrófono. Y bueno, muy bueno, es un excelente micrófono por un excelente precio. Yo lo he usado para grabar desde voces, a guitarras, a baterías, equipos, etc. Ahora en el video les voy a mostrar como grabo algunos instrumentos acústicos. Y aparte, vamos a usar el cable MIDI, también de HCR, que lo voy a usar con un piano Privia. Pero como me gusta más el sampler que tiene la computadora, vamos a usarlo con este cablecito del HCR 2.0. Muy sencillo, tenemos un IN y un OUT. Conectamos el IN del cable al OUT, al puerto OUT del teclado o controlador que estén usando. Y esto hace la computadora y reconoce. El USB y los cables MIDI de 5 pines tienen el mismo protocolo MIDI, así que no hay ningún problema de compatibilidad. Y nos marca una luz verde cuando estemos recibiendo señal. Bueno, les dejo con el video, espero que les sirva y les guste. Desde ya muchas gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!